Pasar un accidente, un accidente de tránsito, es un auto que atropeó, seguro el bus lo cerró. Seguro el bus lo cerró. Justamente estamos en el Panamericano Sur. 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 Es el búsqueda cerro, que cerraba. No, yo vengo avanzando por eso. No es como que el búsqueda. Eso siempre pasa, sobre todo parece una familia que viene de lejos, disfrutar, está cansado. Dice que no conocen, no conocen las vías. Ahí se ve como malcó prenda el pavimento y se metió por aquí. Pero no, no, no te, ¿qué pasó? ¿Te chocaste o qué? No, me dio la espalda, fue el golpe, pero no, está bien. ¿Todo bien? No, ven y me quedan aquí, no puede avanzar vos, todo el agua. ¿Cómo avanza? No, yo vengo avanzando, ¿cómo? ¿Ves como vengo de traer la línea? Yo vengo de traer la línea. Ya llegó la ambulancia. Vamos a firmar ese parte. ¡Ey! Tienes que hacer el grabado, el filmado, todo lo que está pasando. ¡Ey! Tienes que hacer el grabado. ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.